Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que esta mano se haga hacer hasta el comienzo Ya en tu repertorio no quedan las cosas Que a él no consumen por dentro las cosas Ya no tiene caso sentir esta falsa Que nos está dejando vacío en la vida Y decídeme y confíesale mirándole a la cara De esa que te acuerdas que hay allí He esperado a que tú salgas Al diablo con lo que dice la crema 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 Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor es el valero No lo vamos a aportar Ay, diablo con lo que dice la gente Era la arena de nosotros que piqué Viví escondiendo nuestro amor Eso es eso que me...